Ya le dije que tu la pasabas bien cuando estabas conmigo Dice que te va a ti, que paso contigo Que te dijo tu amiga, que te dijo tu amigo No importa lo que digas mami, quiero ser tu abrigo El amor que me juraste y ahora mismo no te entiendo Empaca tu mala y está volviendo que estoy muriendo De lo que está pasando, de lo que está sucediendo Te marchas porque sabes que yo te sigo queriendo Y yo no quiero seguir